El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala realizó la graduación de la 38ª promoción de médicos oftalmólogos del Instituto de Ciencias de la Visión. Avalado por la Universidad Francisco Marroquín, está muy contento de poder entregar hoy a Guatemala y América Latina la 38ª promoción de oftalmólogos graduados egresados de nuestro posgrado, el cual es un posgrado muy significativo ya que además de toda la exigencia académica y la excelencia con que se trabaja, conlleva también la parte humana y social a través de la rotación de nuestros médicos que después de cuatro años de expulsar sus estudios, también tienen una rotación en el interior del país en los hospitales del Benemérito Comité. Esto hace un posgrado muy diferente, muy humano, con una mística de servicio que nos enorgullece estar llevando esa semilla a todos los nuevos médicos oftalmólogos para también llevar la salud visual hacia el interior del país, hacia toda Guatemala y a los países de América Latina, ya que hoy tuvimos egresados de El Salvador y de Ecuador, además de darle la bienvenida a los nuevos residentes también de Honduras, México y Guatemala. Son más de 200 médicos oftalmólogos egresados en toda la historia del Instituto de Ciencias de la Visión y casi 150 especialistas en todas las ramas de la oftalmología, poniendo muy en alto el nombre de Guatemala a nivel de un posgrado tan reconocido internacionalmente. Así es que le felicitaciones y auguramos muchos éxitos para los nuevos oftalmólogos y que vayan a brindar un servicio de excelente calidad y con calor humano. Felicidades a los nuevos médicos oftalmólogos y al Benemérito Comité por continuar con su mística de servicio en la salud visual y auditiva. Soy Ana Sofía García, hasta la próxima.